Gracias por acompañarnos en estas dos horas de buena noche, despedimos la semana como siempre en gratitud contigo deseándote un fin de semana largo con mucha prudencia que lo tomas de manera moderada porque el martes nos reintegramos a las labores, nosotros despedimos, feliz fin de semana y lo hacemos con la música de buena banda, bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No estás aquí junto a mí como ayer en mis brazos mirando al cielo la oscuridad y aquí estoy recordando tu amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No estás aquí junto a mí como ayer en mis brazos mirando al cielo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buen poquito, buena noche, bebele, esto es bueno. Willy y caray, hacemos de hecho, buena noche.